Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te hablaré de Juan de Dios Pantoja y de Kimberly Loaiza ya que se dice que han terminado. Y en este video te estaré hablando con pruebas sobre el caso. Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que te suscriban al canal para más videos como este. Y ahora si comencemos con el video. Todo esto comenzó hace 3 días ya que ha habiado rumores de que han terminado su relación. Ya que en el twitter oficial de Kimberly Loaiza se puede apreciar una frase que indica el término de su relación con Juan de Dios Pantoja. Y la frase dice así todo tiene su fin y esto no es la excepción. Este tweet atrajo a sus seguidores quienes querían saber que era lo que pasaba. Por su parte Juan de Dios Pantoja escribió algo al respecto que dice así. Tranquilos que todo está bien. Si tu no tienes twitter y quieres ver el tweet. Te estaré dejando el enlace del tweet en la descripción. Que lo único que tienes que hacer es picarle al enlace y solo te llevará al tweet. Algunos aseguran que pudo haber un pleito entre la pareja y otros también aseguran que puede tratar de un nuevo video para su canal de YouTube. Ya que juegan bromas muy pesadas y lo más probable es que solo sea una prueba para un video. Ya que Katia Vlogs puso esto en su twitter. Pronto al esposo de la ex le llegará un video que lo dejará perturbado de por vida. A ver si le quedan ganas de seguir jodiendo. Conste que ellos empezaron. Quieren juego sucio pues jugamos y eso fue lo que dijo Katia Vlogs. Y esto fue todo por el video de hoy. Quiero que dejes en los comentarios que piensas de todo esto. No dudes de dejar tu like si el video te ha sido útil. Y sin nada más que decirles nos vemos en un próximo video.